¡Hola linda! ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo vídeo y es cómo arreglar nuestras extensiones en casita. Tienen que tener las grapitas. Si quieren un vídeo de cómo poner las grapitas me dejan saber, por favor. Y lo primero que vamos a hacer es tomar la grapita que va de este lado. Primero vamos a dividir muy bien con este peine. Bueno, ya esta parte ya está dividida, yo la tengo dividida. Voy a hacer esto. Así que por eso dejé mucho cabello de este lado. Y ahora ponemos esta última parte aquí. Esto de poner las grapitas no es tan complicadas. No, 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 no. Eso va así, así. Vamos a coger la otra parte. Miren qué cosa más hermosa. Julia le da los trucos. No debería de coger tanta. Oh dios, oh dios. Me gusta mi pelo. Y las extensiones, claro, porque sé que tengo extensiones. Y miren, me lo podemos agarrar así. Miren cómo se ve. Cómo se ve. Ok, ahora vamos a agarrar este peine y lo vamos a hacer así. Y así quedó nuestro pelo. Dime si te gustó y si te gustaría más videos como este. Te recuerda, dale like y comenta.